En la primera parte llevas mucho oxígeno, ella va a coger mucho y va a estar muy incómoda en la primera parte porque lleva mucho aire dentro. Hay una segunda parte que lo llaman zona de confort, que estás hasta gusto sin respirar. Y la tercera parte, que es la durísima, es cuando el diafragma empieza a dar contracciones. Ventosa, Jorge, está preparado para ver cuando le empiezan a dar las contracciones y ahí ella tiene que intentar relajarse a pesar de que el cuerpo entero te está diciendo que salgas. ¿Estás preparada, Pilar? Pues cuando tú quieras podéis probar en casa cuánto tiempo aguantaríais. ¿Estás preparada, Pilar? Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. 2 minutos dame un ok 2 minutos 13 segundos increíble relax total puedes venir que te demos un beso Pilar por favor estoy bien un buen seguido 2 minutos y 3 segundos mi señora campeona mi señora una besa supera si misma maravilloso Pilar pero mira te agradezco una cosa Pablo que a partir de ahora en la playa voy a hacer snorkel mucho más tranquilo y mucho para Feli claro que si Pilar me puedes dar aquí te la he hecho para ti me voy a jugar otra vez gracias vale campeona la semana que viene es super fácil bueno en realidad no lo sé Pilar me vas a tirar en paracaídas pero sin paracaídas la semana que viene tienes que ser la víctima de lo que te digan en una magia de Junke y Jandro te lo que te digan pero no te tú le has dicho la víctima tú sabes cómo son sabes cómo se las gastan ¿no? sí vale pues es muy peligroso es más peligroso que esto te dejo la piscina para que disfrutes todo el rato un último aplauso buenísimo para Feli vamos Pilar 2.13 segundos ha conseguido Pilar